Es la vacuna moderna, el laboratorio moderna, que está justamente ofreciendo la cobertura de esta población, que es la población que faltaba, los menores de tres años. Así que se comienza a partir de los seis meses de vida. Es una vacuna que ya la conocemos, que estamos aplicando en la campaña COVID. Hemos comenzado en los adultos, luego los adolescentes, luego en edad pediátrica a partir de los seis años, de los once años, y ahora se incorpora este grupo de edad, desde los seis meses hasta los tres años inclusive. Y también se recomienda realizar un refuerzo de una dosis más, luego el esquema primario, a los niños de tres y cuatro años que tampoco estaban dentro del esquema de refuerzo. Así que eso es lo nuevo en cuanto a la campaña COVID. Doctora, ¿y ese refuerzo es igual que en los adultos, o sea, tres meses después o cuánto? Cuatro, cuatro meses después del esquema primario reciben su primer esquema de refuerzo, su primer dosis de refuerzo. Correcto. ¿Dónde van a estar disponibles las vacunas? ¿Dónde deben acudir los padres? Bien, van a estar en todos los centros de vacunación y centros de salud de la provincia. Ya hay una organización en cuanto a la logística, ya se están distribuyendo para que el día de mañana se lance de manera simultánea en toda la provincia. Y bueno, para que sepan también, tienen que completar dosis. El calendario de Argentina en cuanto a inmunización es muy amplia, así que se puede aprovechar y administrar con otras vacunas de calendario. Eso es lo importante. Por eso insistimos a los padres que puedan llevar a los niños a los vacunatorios y completar también las dosis que les falten del calendario junto con la vacuna de COVID. Claro, claro. ¿Y en qué horario van a estar los centros de salud y los centros de vacunación? Los mismos horarios que vienen manteniendo durante este año en cuanto a vacunación. Comienzan a la mañana, algunos tienen horarios extendidos, así que no va a modificar nada, va a estar incorporada la vacuna dentro del vacunatorio a partir de mañana. Y bueno, solamente tienen que acceder al mismo y completar las dosis. Bien. ¿También en el hospital pediátrico, me imagino? Sí, 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 seguro. Sí, en todos los vacunatorios, en los hospitales grandes, como venimos trabajando con la campaña de COVID, también vamos a estar en las postas, en las postas que tenemos. Así que las capacitaciones ya fueron dadas previamente a todos los vacunadores. Son dosis exclusivas para esta población. Son dosis que vienen preparadas, digamos, para este grupo de edad. Así que tenemos que capacitar previamente a todos los vacunadores para que puedan manejar estas dosis. Y también las aplicaciones a los niños a partir de los seis meses. Bien. Usted al principio dijo que ya es una vacuna aprobada. Esta es la misma vacuna que se le dio a los niños mayores de seis años. Exactamente. Solamente faltaba a esta población a nivel mundial poder comenzar. Nosotros participamos, Argentina participa de esta fase, digamos, de estudio, de moderna, junto con Estados Unidos y Canadá. Somos los países que comenzamos a nivel mundial con esta población. Así que ha demostrado muy buena eficacia, muy buena seguridad. Y bueno, estamos orgullosos también como argentinos de poder participar en esta fase de ensayo clínico, de vacunas que por emergencia han salido. Y bueno, que han demostrado justamente que disminuyen la mortalidad, disminuyen la internación. Y era esa población que faltaba cubrir para aumentar la cobertura y tener lo que se llama inmunidad de rebaño en Argentina. Doctora Lescano, y para mayormente llevar tranquilidad a los padres y a todas las familias, ¿no? ¿Tiene alguna consecuencia esta vacuna? Por ejemplo, le ponemos a un bebé, le puede dar fiebre, puede tener algún tipo de dolores. ¿Cómo evoluciona, digamos? Sí, sí, sí. Se han registrado los mismos efectos adversos que hemos tenido anteriormente. El dolor en el sitio de aplicación, un poquito de febrícula. Pueden tener las primeras 48 horas un estado de decaimiento. Pero bueno, es común esto en las vacunas. Forma parte del efecto que genera la vacuna luego de incorporar el organismo. Es como una respuesta que uno hace a este agente, digamos, que ingresa para generar defensa. Así que son efectos adversos muy frecuentes y comunes que tenemos en otra vacuna también. Bien. Entonces, a partir de mañana, en todos los vacunatorios de la provincia, en todos los centros de salud, en los hospitales, comienza la campaña de vacunación para bebés de seis años en adelante, hasta los seis años. Desde los seis meses hasta los cinco años, sí. Bien. Porque recuerda que en Moderna teníamos aprobado solamente desde los seis años hasta los once. Ahora se extiende esta cobertura. Y bueno, también recordamos el refuerzo que se aprobó de niños y niñas de tres a cuatro años.